Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal, criminal, que criminal. Seguimos compartiendo con vos esta tarde, ya está Miguel Belforte con nosotros. Te decíamos que íbamos a conocer Villa de la Angostura o que vos ibas a recordar, ¿no? Quizás este lugar tan lindo, ¿no? Con tanta geografía. Así que, bueno, él nos va a contar todo acerca de esto y también trae una entrevista para presentarte a alguien muy especial que conoció en ese viaje. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, me alegro. Realmente fue muy lindo el viaje. Estuve por Río Negro, por Neuquén y por Chubut. Ya conocía esa región, era la tercera vez que iba. Pero, bueno, apareció una oferta muy tentadora que no podía perder. Salió 557 pesos del viaje, ida y vuelta. ¡Qué bueno! Yo quiero encontrar esas ofertas e irme a cualquier lado. Está muy bien. Pero después allá sumamente caro, muy caro. Tentador el pasaje, pero bueno, lo tuviste que gastar allá. Bueno, ¿y qué conociste de lindo? ¿Qué le podés decir a la gente por ahí que no conoce el sur? Que uno le tiene temor también a esa cuestión de los precios, ¿no? Sobre todo en épocas como esta. Sí, hay un lugar muy lindo que esta vez no lo recorrí, pero la vez anterior sí, que se llama Villa Pegüeña. Para mí es uno de los lugares más bellos del país. Es una región de lagos. Y bueno, ahí merece la pena quedarse por lo menos tres o cuatro días. ¡Qué bueno! Después también fui al Bolsón, que no había ido anteriormente. Y bueno, es realmente deslumbrante la presencia de la montaña y de la nieve tan cerca de la ciudad. ¡Qué lindo! Ahí estamos viendo algunas imágenes, Miguel. Si nos podés contar un poquito acerca de esto. Bueno, esto es Villa Langostura. Sirve para contextualizar un poco la entrevista. Este es el lugar donde yo estuve parando, en un vagón de tren, que vive una arquitecta que, bueno, se cansó de la vida acomodada y del correr de Buenos Aires. Y siempre soñó desde chiquita con vivir en un vagón. Así que, bueno, se trajo un vagón y con sus conocimientos de arquitectura lo acondicionó. Y tiene todas las comodidades y es muy, muy lindo. ¡Mira qué bueno! Muy linda experiencia haber estado ahí. Hasta un piano tiene como... Sí, hermoso. Como podrán observar. Y esto queda a 10 kilómetros de Villa Langostura. Ajá. Y en un paisaje espectacular, donde todo es naturaleza. Nada más que últimamente, bueno, estropearon un poco el paisaje nuevos ricos que se van llegando con sus 4x4 y empiezan a desmontar para ubicar sus casas y crear todo un contexto bastante diferente al anterior. Contra lo cual despotrica a María, porque cuando ella llegó ahí hace 10 años era bastante distinto. Bueno, bueno, ¿y qué más? A ver, lo interrumpí. Bueno, ella es escritora. Justamente acá traigo un libro de ella. Sí. Es una mujer muy especial, con mucha armonía interior, muy dulce, muy joven, digamos. Ya, digamos, pasó por una serie de experiencias que las grafica en libros. Es una escritora que a esta altura produjo como 14 libros. Es una gran lectora y, bueno, participa de la vida cultural de Villa Pegüeña. Qué bueno. Móstrale un poquito al libro. Ahí que lo tenés en tus manos. Móstrale un libro. Sí. Este es el primero de los libros que escribió. Ajá. A ver, ella puede ser de especial interés para los arquitectos, pero para el público en general. De cómo ser arquitecta y no morir en el intento. En el intento. Este, para los que quieran el libro lo pueden conseguir a través de María Hormiguita Viajera, así se autodenomina ella, María Hormiguita Viajera, blogspot.com, o si no, arcmarvie. Sí. Arc, A-R-E-Q, marvie, arroba hotmail.com, este, ya que, bueno, lo que le falta un poco es la comercialización de los libros. Porque ese aspecto no le interesa demasiado y prefiere dedicar ese tiempo a escribir. Ajá. Bueno, no está tan desarrollado, entonces, el marketing en torno a la venta del libro. Pero ahí tienen la forma de conseguirlo. Tenemos una entrevista que le ha hecho a ella. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te parece que vamos a verla? Cómo no, sí. Vamos a compartirla con todos ustedes. Porque se acercaba mi 50, quería festejarlo diferente, bien. Y, además, estaba como muy cansada de mi trabajo, ya me estaba cuestionando muchas cosas. Justo falleció un amigo mío y me marcó mucho esta cosa del estrés. Y, bueno, y andaba rondando por ahí una palabrita que yo casi ni conocía, esto del año sabático, ¿no? ¿Qué significaría eso? Así que me animé a tomarme dos meses sabáticos y comprarme un pasaje para cruzar el charco. Mi destino era conocer la tierra de mis abuelos en Italia y en Portugal. Y sabía que mis ahorros no me iban a alcanzar para un viaje. Así que dije, ¿por qué no? A ver, probar el dedo. Si a los 17 lo pude hacer para recorrer la Patagonia, veremos qué pasa ahora. Y, no sé, más inconsciente que otra cosa, me largué. Bueno, ahí empezó la suma de anécdotas o milagros, yo lo llamo así, porque prefiero reconocer los regalos de la vida. Y fue maravilloso, porque en dos meses me cambió la cabeza. O sea, para cuando volví a Buenos Aires ya no quería saber nada de seguir en mi cajita ordenada de arquitecta con un trabajo seguro, una forma segura, acomodada de vivir. Y empecé a imaginar cómo sería esto de dar vuelta a la página, los próximos 50 que sean diferentes. Y así fue que me animé a dejar mi Buenos Aires querido por mi adorada Patagonia. vivir entre lagos, entre árboles, los bosques, la naturaleza las 24 horas encima. Y bueno, también me quedó germinando el bichito del viaje, ¿no? Así que al año siguiente quise repetir, y este repetir se viene repitiendo, ya van 10 años, de viajar con este sistema, del dedo maravilloso que te abre todas las puertas porque la gente es maravillosa y es ya como un desafío de mostrar la confianza en la gente, volver a vernos como seres amorosos que somos todos. Y realmente en 10 años no tuve jamás, jamás un incidente de nada negativo. Siempre son encuentros hermosos con gente, con un montón de cosas para dar y yo recibir y cada uno que te levanta te va contando y te es una guía de turismo de bolsillo y encontrás cosas que nunca figuran en las guías y seguramente compartís la comida y la casa de la tía y te van llevando y te ofrecen otra cosa y la generosidad de la gente es increíble. Siempre sola viajaste, excepto el... Menos el viaje con Mariana en el 2012 al norte de África. ¿Y qué países pudiste conocer a Deo? Todo Italia, el sur de Francia, España, Portugal, Francia, Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Grecia, Turquía, toda la zona de Yugoslavia, Sarajevo, Montenegro, Serbia, Croacia, Rumania, Bulgaria, y bueno, después también todo Sudamérica, todo Estados Unidos, hasta Alaska. Me falta un pedacito de Centroamérica, no conozco Panamá, ni Guatemala, ni Nicaragua, ni Costa Rica, me faltan esos de ahí porque fui por abajo y fui por arriba, hasta México. Así que, bueno, me falta un rato largo para saber que puedo seguir viajando. ¿Y qué le dirías a todas las mujeres que por ahí están viendo y tienen ese mismo sueño, pero dicen, ah, no, yo sola no me animo, una mujer, ¿te puede pasar algo? Al contrario, nos abren las puertas por todos lados, yo no creo en los miedos, los miedos están en la cabeza de cada uno. La verdad que el mundo es maravilloso, la gente es maravillosa. Si uno va con generosidad, recibís con generosidad, mi experiencia es esa. Sé que hay un montón de otros parlantes enchufados que cuentan cosas terribles y yo no las he visto. Yo digo que no creo que haya nadie que se levante a la mañana a subirse a un auto a ver a quién puede asesinar por la ruta. No existe. Nadie que te abre las puertas de su casa es porque adentro tenga algo terrible para ofrecer, sino al contrario. Y a mí me funciona así y los milagros existen.